Miembros del Colegio de Graduados en Ciencias Forestales llevaron adelante las segundas jornadas de delitos ambientales. Durante este encuentro de actualización profesional, especialistas compartieron sus conocimientos y experiencias sobre el uso de agrotóxicos en la tierra y el trabajo sobre los bosques nativos. En la Argentina tenemos un marco protectorio legal muy interesante. A partir de la reforma del 94 se incorpora como derecho humano fundamental lo que se conoce como la cláusula ambiental. Ese artículo dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. La realidad hoy nos indica que la verdadera vigencia de este derecho se da de la mano de los movimientos sociales que son quienes precisamente primero ponen en evidencia, instalen en la opinión pública el conflicto socioambiental y a partir de allí salen a reclamar al Estado respuesta a ese tipo de problemática. Se firmó un convenio entre la UNCE y la Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud. Mediante este acuerdo de cooperación se propiciará la formación de profesionales de la salud a través del dictado de carreras y proyectos tecnológicos. Con qué gusto abrieron las puertas a esta posibilidad para que la ciudad de Termas tenga también otras posibilidades que ustedes ya están brindando ahí. Nuestro objetivo es siempre tratar de dar respuestas a las necesidades locales. En este caso, con mayor urgencia tal vez que nos vienen pidiendo desde hace tiempo, la formación profesional en salud. La comunidad universitaria conmemoró un año más del fallecimiento del creador de la bandera, el general Manuel Belgrano. A través de un solemne acto organizado por la Secretaría Académica de la UNCE, se recordó la vida y obra de nuestro prócer y se llevó adelante el cambio de abanderados y escoltas de las banderas de la nación y la provincia, como así también la presentación de los integrantes del cuadro de honor 2019 de la UNCE. Que las luces se difundan entre todos, que todos se instruyan y adquieran ideas. Cuando Manuel Belgrano escribió esto en la memoria de 1798 del Consulado de Comercio del Virgenato del Río de la Plata, del que era secretario, planteó una enorme transformación para nada imaginada a fines del siglo XVIII. Su defensa de la educación básica, especializada y técnica, orientada al trabajo y a la producción, marcó el camino para cambios que tiempo después serían inevitables. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, firmó un convenio marco de cooperación con representantes de la empresa Vanguardia Agroindustrial. A través de este trabajo conjunto, ambas partes buscarán la transferencia de tecnología y el intercambio de recursos humanos que contribuyan al desarrollo económico, social, educativo y cultural. La relación con la academia desde ya es uno de nuestros principales objetivos, venimos del mundo académico. Para nosotros es clave, digamos, la Secretaría de Vinculación Tecnológica, el habernos recibido y estamos muy agradecidos de la buena predisposición, voluntad y demás a la hora de vincularnos con los distintos sectores de la universidad. Estos días se incorporan pasantes, con lo cual que cuenten con ese espacio experimental que tiene riego y fundamentalmente recursos humanos formados aquí, que puedan utilizar las instalaciones del campo, donde hay un campo experimental. En la sala del Consejo Superior de la UNCE se presentó ante el equipo de gestión todo lo referido al plan estratégico institucional, el plan de desarrollo institucional y el plan operativo anual. Estos documentos son el resultado de un proceso participativo de planificación entre consejeros superiores y directivos, secretarios de rectorado y facultades, estudiantes, egresados, docentes y no docentes. Importante para la UNCE porque se va a volver público el plan estratégico de la UNCE a 10 años 2019-2029. Tener un plan estratégico es fundamental para las organizaciones porque permite dirigir las acciones y organizar los destinos del presupuesto. Para las universidades nacionales es un requisito fundamental porque cualquier presupuesto extra, además del presupuesto nacional que se asigna todos los años, solamente aquellas que tengan plan estratégico van a ser consideradas los convenios programas que las universidades soliciten o propongan al Ministerio.